Las indirectas son de frente y con huevos Aquellos ronés me salieron Ponloque felones y muy pandilleros Aquí tengo más fierros Si hubiera querido lo mato culero Y me la pela mañana pasado Y todos los días también perros Que tengo mi pie en medio panteón Es que ando cavando tu pozo cabrón Por panochón y andar de sicón A mí me la pela huerquito pepón Dejese de putas mamadas Ponloque muy vergas, ponloque muy bravas Si va a contar, cuente la verdad Parece pinche vieja de vecindad Pinche vi una olla de que la droga de tantas mamás No tiene neuronas, se cree escarpeño Le llegan los pies, el fierro no gala con seguro El tiro le salió por la culata Llegó bien verga dando lata Nunca pensó lo que iba a pasar Que el coque fue verga pa' tirar bala Las indirectas son de frente y con huevos Aquellos ronés me salieron Ponloque pelones y muy pandilleros Aquí tengo más fierros Si hubiera querido lo mato culero A mí me la pela mañana pasado Y todos los días también perro Yo soy entre letras afirma Simón El que es un van santón Niño que me va a tumbar Que me va a matar Tus putas palabras te voy a hacer tragar Ya estamos en guerra No voy a culear Mis familias no tocan Ni vas a tocar Que me va a pagar La pinche caja Pues yo te pago tu puto funeral Guerra avisada no mata soldados Así que pa' no chon pongase abusado Que por la espalda No sé que roncas Entiende que el águila no caza moscas Deje de hacerse chaquetas mentales Preparen las tubas pa' sus funerales Aquí las tres letras siempre se respetan Si estás copiando pinche puñetas Ya estoy bien loco la verga Ya quedo pa'l tres detrás Y pa'l coque Y pa' esa pinche bola de puñetones Que nomás andan cagando el palo Andamos a la vuelta y vuelta Recuerden Que el que ríe el último ríe mejor Ok puñetas Un saludo pa'l chapa Que siempre está al pie del cañón Pa'l JJ Yo Pa'l Flip Pa'l Frankie Pa'l AD Pa'l Jaime Pa'l Changín Pa'l sus cuñados el Leo y el René Pa'l Lionel y el Ricky Pa'l su carnal El Monsi También pa'l Mickey Y pa'l gallito 155 Y los doble R Y pa'l Monsi tercero Pa'l Rudy Ahí quedo Si marcas music Pura psicomedia la verga Yo Pa' que sepan Las tres letras Se respetan Tu no vives sin Oye, oye, oye Cámara, cámara Y pa' que sigan recordando Pinches traumaos Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Gracias.